Hola, ¿qué tal amigos de Voy al Teatro? Mi nombre es Héctor Torres, director del grupo Teatro Game Players. Nuestra compañía o grupo de teatro tiene ya una carrera de aproximadamente 10 años, empezando con proyectos como Anna in the Tropics en la Ciudad de Los Ángeles o Anna en el Trópico, La Verdad Verdadera, La Nubia Vestida, Números Rojos, Mi Gato es un Asesino y actualmente trabajando en conjunto con Apúntate al Teatro. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Oscar Reica de Apúntate al Teatro. Somos una compañía que tiene desde el 2011 funcionando. Iniciamos como una compañía que hacía teatro independiente y poco a poco fuimos evolucionando en proyectos de otro tipo de formatos. Bueno, nosotros hemos trabajado haciendo talleres de formación teatral en un inicio por nuestra cuenta y después colaborando con otros profesores importantes de aquí de la escena local. Hemos producido obras de teatro como La Culpa la tiene Peña, como Paquete Morías Félix, como Caleidoscopio de Emilio Carballido y también trabajamos haciendo contenido digital a través de la página Apúntate al Teatro donde hemos tenido un alcance importante de seguidores con diferentes temáticas desde talleres, desde contenido informativo, educacional y por supuesto algo que son los memes que a todo el mundo le gustan. Nosotros llevamos una larga amistad de la que hemos compartido escenas en muchos proyectos. En esta ocasión decidimos juntarnos, asociarnos y trabajar en conjunto como colegas, como amigos que ya somos y sobre todo como productores de este hermoso proyecto. Y en esta ocasión estamos realizando El Viaje de los Cantores, que es una producción 100% de empatía, con uno de los dramaturgos más importantes que es Hugo Salcedo y con mucho elenco jalisciense de alta calidad, reconocidos. Tenemos la fortuna de trabajar con los mejores actores de la escena jalisciense, entre ellos el maestro Rodolfo Garber, Patti Lupercio, Pepe Sandoval, David Dugo y muchos actores que después ustedes tendrán la oportunidad de ver en escena y jóvenes talentos que han demostrado que tienen garra, deseos y ganas de sobresalir en la escena jalisciense. Como todos sabemos, la pandemia nos ha afectado de muchas maneras a todos. El hecho de estar en esta plataforma es pedirle a todos ustedes su apoyo para que la actividad escénica no muera, para que nosotros podamos seguir presentándonos en los espacios que tiene nuestra ciudad. Y bueno, pues acudimos a ustedes para que nos apoyen con sus donaciones y que podamos continuar con este trabajo. Esperemos que otra vez pronto ya nos reincorporemos a las actividades y sigamos promoviendo la cultura, sigamos promoviendo el teatro. Y solamente esto va a ser posible gracias a ti. Así que muchas, muchas, muchas gracias por apoyar esta noble causa y podamos brindarles lo que mejor sabemos hacer. Gracias.